¿Se imagina poder usar menos agua en el riego de los campos y mantener la producción así, por ejemplo, en los árboles? Un filtro UV creado por un grupo de ingenieros agrónomos que se la jugaron por un producto que ya es conocido a nivel mundial. A altas temperaturas que afectan las producciones de frutos en Chile y el mundo, un grupo de agrónomos creó un filtro solar que se ha transformado en la solución de este gran problema. Vamos a hacer un cálculo aquí. Tú tenías la fruta con 26 grados Celsius, ¿cierto? Y vamos a tomar la temperatura en una fruta que está expuesta. Ya un daño incipiente de sol. Aquí estamos con 30. Millones de dólares al año se pierden en fruticultura debido a los daños provocados por el sol, que así como afectan a las personas, también afectan a los frutales, generando pérdidas que oscilan entre el 30 y el 70% de una producción. Mil toneladas de manzanas verdes son extraídas de este fondo. Si no fuera por el protector solar, la producción sería de 500 toneladas. 11.000 pesos cuesta un kilo de este producto. 12,5 kilos de sandclaps mezclado con mil litros de agua se necesitan para proteger toda una hectárea de manzanos. Y son árboles que tienen muy poco follaje y la fruta muy expuesta. Por lo tanto, el uso de protectores solares es totalmente indispensable en este tipo de plantas. Tiene bastante uso acá en Chile y estamos exportando también esta tecnología a los otros países donde se encuentra hoy día Chemisea, que es Argentina, Perú, Colombia y posiblemente entremos en Ecuador en Banano, que es el frutal más importante hoy día del mundo. El proceso se realiza cada 20 días desde que la manzana tiene este tamaño hasta que es extraída del árbol. Estamos pasando por una severa crisis hídrica. Estamos con una sequía que si uno considera periodos de ya seis años, esto en 100 años, a lo menos de estadística, sería el sexenio más seco. Demora otros tantos años en recuperarse. Y ese es el principal problema al que se han tenido que enfrentar los agricultores en nuestro país. Debido a esta escasez hídrica, una merma importante en la producción de sus cultivos. Durante cinco años, investigadores chilenos se han dedicado a encontrar una solución a este problema. Se trata de un equipo multidisciplinario de ingenieros químicos y agrónomos, que al ver el problema que la sequía estaba provocando en los campos, se pusieron a buscar una solución. Nos dedicamos a investigar distintas moléculas que podían servir y que servían para reducir este estrés. Y ahí llegamos a Oasis Sanof, que es el que ya reduce bastante la cantidad de agua a aplicar a las plantas. Son ácidos completamente orgánicos, que no generan daño a la planta ni a las personas. Se aplica con un aspersor y genera una protección al cultivo. Con esto, los árboles y hortalizas administran de mejor manera la cantidad de agua que reciben. Las mediciones que nosotros hemos hecho, un seguimiento constante en la producción, hemos llegado a producir con un 25% de déficit hídrico, los mismos niveles productivos que en una condición de riego completo. La problemática actual del agua es enorme. Este producto te ayuda a paliar un poco ese proceso. Hay campos que no están produciendo por la falta de agua. Y que podrían llegar a quizás sumar un par de hectáreas, reduciendo las que están aplicando y pudiendo aplicar en otras hectáreas nuevas. Es un producto elaborado 100% en nuestro país llamado Oasis y se ha convertido en la solución al estrés hídrico, no solo en Chile. Aparte de Chile, Perú, Colombia, Argentina, Ecuador, hoy día también se está usando en Australia, en Sudáfrica, en México. También se está usando mucho en hortalizas principalmente, manteniendo estos niveles productivos. Este es un producto único a nivel mundial que va a paliar todo el problema hídrico que está generándose en varias partes del mundo. Gracias por ver el video.